Tenemos que analizar los tres títulos más revisados de este mes de julio y lo vamos a ver en los tres más. Partiendo con velocidad, con adrenalina pura, con el juego de Fórmula 1 2021. El título de Cove Master llegará el próximo 16 de julio a las plataformas de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. O sea, si no lo quieren jugar es porque no quieren simplemente, no porque no jueguen. En todos lados está. Y una de las grandes novedades es que llegará el modo historia, donde podrás escoger entre cinco equipos para hacerlo el seguimiento más puro estilo del cine. O sea, si les gustan los juegos de carrera, de Fórmula 1, seguir la carrera de los jugadores, qué mejor que tener un modo historia en un juego de carrera, que no se da en muchas ocasiones, creo que esto también es una innovación. Sí, exactamente. O sea, a ver, yo he jugado juegos de carrera cuando era más chico y lo que le faltaba era eso, ¿no? Como que meterte más dentro del videojuego, tener un modo historia. Creo que ahora Fórmula 1 2021 vendrá con eso y creo que sí, esta opción es muy buena para el gamer, ¿no? Yo creo que también es muy importante acá, bueno, me meto un poquito en la billetera de la gente, pero es muy importante, es fundamental que si te vas a comprar el juego, puedas comprarte el volante, ojalá los pedales, la palanca de cambio, ya tener la butaca sería una locura. Hemos visto al Kun Agüero, por ejemplo, que le hicieron una butaca. Es una locura porque, bueno, yo vivo con un amigo y lo tiene, tiene todo eso, le falta la butaca y es impresionante, es realmente asombroso todo lo que te genera. Sí, sobre todo ahorita, bueno, no vamos a detener tanto para los nuevos modelos de volante, tienen hasta como los controles de play, así que está genial, a mí me encanta, yo lo he probado y son geniales, pero yo me quedo con CTR, Crash Team Racing, yo me quedo con Mario Kart, yo me quedo con Sony Racing porque, papá, los juegos de autos de celulares me gustan más. En Crash te va mucho mejor. Sí, exacto. Hoy sí, sobre todo en un Quiero Star. Oye, paren el bullying, ¿tenemos más? ¿No hay más información, por favor? Sí, hay mucho más y esta vez tiene que ver con Nintendo porque The Lane of Zelda Skyward Sword HD es el título que va a llegar el 16 de julio, una versión optimizada de este juego clásico que se lanzó en 2011, por supuesto, y que viene con varias mejoras, tanto de optimización, optimizaciones gráficas en la fluidez del juego y que, sinceramente, es uno de los mejores títulos que yo he visto de Zelda, sobre todo para el año en que se lanzó, que fue 2011, y que le hagan una remasterización, por decirlo de cierta forma, lanzándole una de las nuevas consolas de última generación, como el Nintendo Switch en el año 2021, me parece bastante bueno. Yo, de hecho, me lo voy a comprar, yo creo que lo voy a jugar. ¿Ustedes lo jugarían? Sí, obviamente que si te lo imaginas en la OLED, en la nueva Switch. Uy, otra cosa, mariposa o no, mi querido Bombi. No, consumo consolas. Consumo solo PC, me encanta. Pero has visto trailer, me imagino, de los títulos de Nintendo. Creo que me pasa algo muy particular, también con algunas series que son clásicas y es como, o como no has visto, por ejemplo, Rick and Morty y todo. Yo no me interesa. O otro tipo ya, cosas famosas, la saga de Harry Potter y acá, nunca he seguido. Nada, nada. Pero sí, por ejemplo, si me ponen una figura que viene con altos colorcitos, un ojo grande, sé que es de Zelda, sé también de algunos nombres y cosas, pero así de jugarlo no me interesa. A lo más, en ese de juego de pelea del Mario, ahí lo más lo uso. Super Smash Bros. ¿Nada más? Nada más. Bueno, parece que Bomba no es muy fan de Nintendo, aparentemente. ¿Y tú te lo jugas? ¿Lo jugarías? Es que sé bastante comentado. Yo lo jugaría, sí, tiene buena pinta. La verdad que soy más del estilo de Bomba, no, como fiel a ciertos juegos y nunca me he dado el tiempo de jugar a Zelda. Pero como decías bien vos, una remasterización de este videojuego que han tenido tanto éxito, creo que viene bien y es una buena propuesta. Oye, por cierto, en la plataforma digital, sobre todo de Instagram, en arroa vía xispo, pueden encontrar una receta que sale en la leyenda de Zelda, por si acaso, para que le dejen un checado. Tiene que ver con una calabaza de por medio. ¿Quién la hizo? Una chapsita por ahí. Pero una chep dedicada al mundo gaming, yo encuentro eso muy bueno. Para que vos veáis, ¿eh? Tenemos más. Sí, por supuesto, para todos los amantes de los Bomba y de Pokémon. Pokémon Unite es el título que va a salir dentro de poquito y que ha hecho bastante hype dentro de la comunidad de Pokémon porque es un MOBA, literalmente, como League of Legends, como Dota, como Heroes of the Stone, pero de Pokémon. Yo, la verdad, cuando lo vi, no lo podía creer. Me dejó loco, literalmente, porque no podía creer que podía jugar con Pikachu un MOBA. Pero bueno, está siendo desarrollado por Timmy Studios y por lo que sabemos, tendrás que atrapar la mayor cantidad de Pokémon posible para que así, junto a tu equipo, logren subir de nivel, evolucionar los Pokémones y también derrotar a tus rivales. Entonces, ojo, porque en septiembre se supone que llega a móviles. No solo para mí, se va a estar en móviles. Por algo se me hacía, es que Tim Studios desarrolla muchos videojuegos para MOBA y le dije, ay, qué raro que no hayas dicho que estás por hoy. Sí, por favor. Y ahí se me hacía familiar la noticia. ¿Lo jugarías, mi querido Bombi? ¿Este sí o no? ¿Tampoco? Es amante de los MOBA, yo creo que sí. Mira, sí le doy tiempo a este tipo de juegos que me gustan en los celulares porque igual, por ejemplo, el caso de Wild Rift, lo jugué bastante, como yo toco cuando uno está con amigos y creo que este tipo de juego es especial para estar con tu grupo de amigos, no es en solitario, que eso a lo mejor es lo que no me gusta, me gusta estar más en compañía, competir y creo que este juego es el indicado. Y está muy bueno, se nota. Sí, a mí me gusta. Yo vi un gameplay de Fallagor, un youtuber muy conocido español, y la verdad me fascinó, o sea, yo no tengo Nintendo Switch ni me la pienso comprar, pero sí cuando salga para celulares sí me lo voy a descargar, lo voy a probar, espero que tenga la misma sensación que jugarlo en consola. La verdad que lo que vi del gameplay me gustó muchísimo, creo que los MOBA han tenido mucho éxito y poner Pokémon, una serie animada de tanto éxito, traspasarlo a un videojuego MOBA, creo que es una muy buena idea. No tanto en las películas, no me gustan mucho en las películas. No, las películas, ahí lo comparto, las películas no tanto. Las clásicas, sí, las clásicas. Sí, las clásicas tienen los subes, pero bueno, esta es la nueva innovación que viene de Pokémon. Les tengo un bonus track, les tengo ahí un regalito de por medio, porque hay otro juego más interesante del que mencionar, que es Death's Door, el título de Devolver Digital, junto al estudio británico Acid Nerve, fue uno de los juegos más destacados en el Resident Evil 3 del 2021, y que nos ponen la piel de un cuervo perteneciente a un grupo que se destaca en la recolección de almas. Si les gusta esta temática más títrica, más oscura, que de hecho en iluminación el juego se ve espectacular. Si les gusta este tipo, tipo Limbo, por ejemplo, es un buen ejemplo, este es su juego. Es de aventuras y con elementos de rol, acción y rompecabezas, por lo tanto la entretención no va a faltar. Siempre vas a tener algo para hacer. Eso está bueno, que siempre haya algo para hacer, siempre tengas alguna misión, algún puzzle, algún rompecabezas que hacer. La verdad, no tenía mucha idea de este juego, pero se ve bien, como vos decís, los colores creo que atraen y son llamativos. Veremos este videojuego, si tiene éxito, pero tiene muy buena pinta. Tiene su... ¿Y en qué plataforma la vamos a poder jugar, mi querido Olo? Déjame decirte que en PC, Xbox One y Xbox Series. Aquí es más reducido el catálogo de Xbox One. Solo tengo PlayStation 5. No, uy, qué verdad. Pero bueno, dime, bomba, ¿te llama la atención o puede ser bastante bonito? Por mi estilo no me llama la atención, pero sí hay mucho trabajo visualmente. Sí. Se nota que hay amor hacia lo que es la parte de profundidad, como que ya en esa parte, dentro de lo que estamos viendo en pantalla, ya como que está generando cosas de que te instan a descubrirla, así como, ¿de qué trata todo esto? Porque se ve extraño. Sí, bueno, es un juego que tiene bastante exploración, como podemos ver en pantalla, mucha acción, hay jefes de por medio. Yo sinceramente quiero jugarlo, lo veo, y me llama mucho la atención. Se ve muy, pero muy interesante.